Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. En el video de hoy les voy a contar todo lo que sabemos sobre los 2750 niveles que los miembros de Ainsu Algon obtuvieron para la creación de NPC personalizados, sumando también a todos los NPCs conocidos en la gran tumba subterránea de Nazarick. Como siempre recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, twitter y el blog del autor, además de que muchas de las imágenes que usaremos serán solo ilustrativas ya que no existen ilustraciones de muchos de los NPCs mencionados. Ahora si gente, espero que el video les guste y que lo disfruten. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. En Yggdrasil, al conquistar una mazmorra tipo base de gremio, instantáneamente a los jugadores involucrados se les otorgaba los derechos de propiedad. Además, si estas bases eran negrado castillo o superior, se les daban muchos beneficios, siendo uno de estos poder crear NPCs para defender la base. Estos NPCs personalizados eran diseñados desde cero. Para satisfacer a los creadores, podían personalizar la IA, la apariencia física, sus armamentos y otros equipamientos. Incluso, estaba la opción de diseñar la ropa de estos seres, así como escribir su configuración para agregar una historia de fondo para describir al personaje. Es decir, se daba gran libertad a los jugadores para elaborar los ajustes de sus NPCs. Sin embargo, lo más importante es que, dependiendo de la base reclamada, había un número total de niveles disponibles. Para distribuir dichos niveles a los NPCs con el fin de que estas creaciones gozaran de diferentes niveles, éstas se distribuían entre el número de NPCs personalizados, siendo el máximo nivel del juego de 100, aunque podrían crearse igualmente sin llegar al máximo nivel, logrando cualquier combinación de niveles. La cantidad de niveles variaba entre bases gremiales. Las bases que eran más difíciles de defender tenían una mayor cantidad de niveles para distribuir, mientras que las bases más fáciles tenían menos niveles. Había 9 enormes bases gremiales, una por cada mundo, con la cantidad de 3000 niveles, siendo éstos los que contaban con mayores niveles, mientras que las bases ciudad tenían un máximo de 700 niveles para la creación de NPCs, siendo éstos los que contaban con menos niveles. Para los jugadores con bases de gremio, era muy importante contar con muchos niveles, ya que de esta forma eran capaces de crear NPCs con clases especializadas para el combate contra jugadores hostiles. Los gremios con NPCs débiles dentro de sus bases no serían capaces de sobrevivir a los ataques de jugadores invasores. Por ese motivo, los gremios con NPCs de niveles altos serían capaces de aguantar las complejas guerras entre gremios y conservar sus bases. Era desconocido el número de niveles totales de NPCs que podrían crear, ya que esta información no era revelada hasta haber conquistado la mazmorra. Estos niveles son limitados y no se pueden aumentar de forma convencional. Los NPCs personalizados, al ser creados de manera similar a los personajes de los jugadores, tenían una enorme ventaja. Al agregarles las mejores clases, brindarles niveles altos, escoger las razas más fuertes, equiparlos con los mejores ítems disponibles, al programar y diseñar excelentemente sus IAs, daban como resultado la creación de NPCs a la par o mucho más poderosos que los jugadores. Con esto, se les asignaba el rol de proteger y custodiar lugares clave de las bases gremiales. Los creadores no temían perder a sus NPCs personalizados cuando fueran asesinados durante las invasiones. El motivo de esto era muy sencillo. Mientras el gremio pagara la cuota de oro requerido de acuerdo a sus niveles para resucitarlos, serían devueltos a la vida sin ninguna penalización. En el caso del gremio de Ainz-Sol-Gaun, al haber conquistado en un solo intento la mazmorra, la gran tumba subterránea de Nazarick, de nivel recomendado más 80, ganaron el derecho de crear hasta 2750 niveles de NPCs. Originalmente, esta base tenía solo 2250 niveles, pero por su gran hazaña, se les dio un bono de 500 niveles adicionales. Al tener 2750 niveles, los miembros de Ainz-Sol-Gaun crearon una gran cantidad de NPCs personalizados con diferentes niveles. De estas creaciones, habían algunos considerados como de alto nivel. Contaban con el poder de combate necesario para ser los protectores asignados de ciertos pisos, áreas y lugares claves de la base, encarnando los roles de monstruos y de jefes poderosos para enfrentar dentro de Nazarick, teniendo como principal función detener el avance de los jugadores invasores en llegar al corazón de la base. Sin embargo, no todos los NPCs personalizados de Ainz-Sol-Gaun fueron diseñados para la batalla. Algunos simplemente fueron hechos para ser personajes extra o de fondo dentro de la tumba, siendo demasiado débiles como para repeler a jugadores invasores por no tener habilidades de combate, realizando tareas diversas orientadas a los juegos de rol. Bueno, ahora vamos a pasar a enlistar a todos los NPCs personalizados de Nazarick cuyos niveles ya se han mencionado. Luego de eso, se verá la suma total de niveles usados para la creación de estos seres para comprobar si los 2750 niveles de la base ya han sido usados en su totalidad. Primero, vamos a mencionar todos los niveles de NPCs personalizados confirmados de Nazarick. Comenzamos con Albedo, la Supervisora de los Guardianes, nivel 100. Demiurge, guardián del séptimo piso, nivel 100. Actor de Pandora, guardián de la tesorería, nivel 100. Auriola Omega, guardián de área del octavo piso, nivel 100. Shaltier Bloodfallen, guardián del primero, segundo y tercer piso de Nazarick, nivel 100. Sebastián. Forma parte de la última línea de defensa del noveno piso, nivel 100. Kokyutos, guardián del quinto piso, nivel 100. Aura Vela Fiora, guardián del sexto piso, nivel 100. Mare Velo Fiore, guardián del sexto piso, nivel 100. Turen, guardián de área del séptimo piso, nivel 90. Nárber Alganma, miembro de las Pleiades, nivel 63. Grupus Regina Beta, miembro de las Pleiades, nivel 59. Solution Epsilon, miembro de las Pleiades, nivel 57. Yuri Alpha, miembro de las Pleiades, nivel 51. Entoma Basilisa Z, miembro de las Pleiades, nivel 51. Shizu Delta, miembro de las Pleiades, nivel 46. Victim, guardián del octavo piso, nivel 35. Kyohukou, guardián de área de la cápsula negra en el segundo piso, nivel 30. Neuronis Painkill, guardián de área de la prisión congelada en el quinto piso, nivel 23. Eclair, Eclair e Eichler, asistente mayordomo de la Gran Tumba, nivel 1. Las 41 sirvientas homúnculos regulares, entre ellas Increment, Decrement, Lumiere, Poir, Shift, Foz, Etoile, Sixus, etc. Un nivel por cada una, dando un total de 41 niveles. Ahora, si sumamos todos estos niveles de NPC personalizados, tenemos un resultado de 1.447 niveles. Como pueden apreciar, hacen falta 1.303 niveles para que los 2.750 niveles totales de Nazarick sean gastados. Esto se debe a que hay más NPCs personalizados de Ainzual Gown cuyo nivel aún no han sido revelados. Para acoplar a lo anterior, ahora vamos a mencionar a todos los NPCs personalizados cuyo nivel aún siguen siendo un misterio. Comenzamos con... Rubedo Rubedo Nigredo Estonia S. Huanco NPCs del octavo piso NPCs del cuarto piso Sayoku Kochou Jack Moll La peor obscenidad, Roper Citus Aneusecundus Bulcinella El jefe Herrero El jefe de cocina El souchef Y los 10 mayordomos masculinos de Eclair Está el precedente de que el gremio de Ainzual Gown También podría ganar monstruos de gran poder de la categoría Criaturas Ultra Raras y con niveles altos Cuando participaban en sorteos al pagar o despilferrar cierta cantidad de dinero para conseguir ítems ultra raros Siendo los premios mayores en las loterías de la tienda de dinero en efectivo Gallapón También, por cumplir ciertas reglas o requisitos de los servidores de Igdrasil Los administradores del juego Cedieron un premio o bono en forma de un constructo especial a los miembros de Ainzual Gown Ahora vamos a pasar a mostrar y mencionar a los monstruos ultra raros ganados por el Gallapón y el constructo otorgado por los administradores El primero es Gargantua Y como todos saben, fue un premio otorgado al gremio de Ainzual Gown Su nivel aún no ha sido revelado Por último, tenemos a los dragones de Gallapón Dos dragones de nivel 90 No obstante, a pesar de que los NPC personalizados son la principal defensa contra los intrusos dentro de la gran tumba No son los únicos seres resguardando la base Los miembros de Ainzual Gown, para hacer su base más mortal Posicionaron en alguno de los pisos a NPCs mercenarios Estos eran monstruos usados como mercenarios Para convocar a estos seres, se debía tener libros específicos donde en su interior tienen almacenados la colección de datos de los monstruos registrados Con el libro escogido del mercenario, se debía llevar a cabo un ritual de invocación especial Y al final, era necesario pagar la cantidad adecuada de oro No había ninguna otra forma o medio alterno para convocar a estos seres sin un libro Aunque, se podría convocar de forma ilimitada a varios vasallos mercenarios Fue necesario comprar expansiones en la cantidad de datos disponibles de cada piso de la base de Ainzual Gown Para poder tener más espacio para colocar gran cantidad de estos seres Los mercenarios podrían considerarse como una extravagancia a ojos de los jugadores Ya que, estos seres al ser convocados, si llegaran a morir, no era posible revivirlos Sin embargo, no había mucha pérdida si los mercenarios morían Solo con tener los libros y la cantidad de oro necesario, se podría volver a convocarlos Ya que, cada vasallo mercenario, de forma individual, era idéntico entre sí Los monstruos convocados, eran usados normalmente por los jugadores para formar grupos Pero sus ideas no eran tan buenas, y sus habilidades de combate eran incluso más bajas Siendo personajes mediocres Incluso, usando a mercenarios de alto nivel Eran absolutamente malos para superar los obstáculos encontrados dentro de mazmorras difíciles Si no contaban con jugadores con excelentes habilidades de mando para liderarlos No solo eso Su flexibilidad en las batallas es muy baja En comparación con los NPCs personalizados que fueron construidos desde cero Eran superiores en ese aspecto Al carecer de adaptabilidad, los hacía débiles en cierta medida No había forma de modificar a estos seres Sus IAs eran inalterables Sus equipamientos y niveles eran fijos Sin embargo, usar estos vasallos mercenarios en la base Servía para reforzar las habilidades de combate de los NPC personalizados Tener una gran cantidad de mercenarios haciendo de guardia en los diferentes pisos de Nazarick Ayudaba a ir mermando la fuerza de los invasores Estos vasallos tenían el mérito de ser mucho más fáciles de desechar A diferencia de los NPCs personalizados Por supuesto, todos los mercenarios posicionados en las bases Estaban formados por distintos seres de diferentes razas, niveles y clases específicas Que eran adecuadas para combatir contra jugadores No era fácil lidiar con ellos Su ventaja era poder ser elegidos específicamente para ser desventajosos para los oponentes En pocas palabras, los gremios podrían elegir a aquellos mercenarios con habilidades especiales fatales Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar y mencionar la lista de los NPCs mercenarios de Nazarick Aparecidos o mencionados en la novela Comenzamos con Monstruo cristal de 4 colores del techo del emegetón Nivel aún no revelado Uka no Mitama, nivel 85 Lord del mal Ira, nivel 84 Cinco vírgenes heladas, nivel 82 Vasallos raros en Nazarick con ataques sagrados, nivel 80 Cinco hansos, nivel 80 Los overlords de la Yurbanipal Aelius, Aurelius, Koseus, Fulvius y Ulpius Probablemente nivel 80 Veinticinco no muertos de alto nivel de Yaltiar, nivel 80 Restos de lords de la maldad, siete en total Bodicia, envidia, etc. Alrededor de nivel 80 Demonios Garira, Yabel, Belias, Kainon y Aviretia, nivel aún no revelado Otoshi, nivel aún no revelado Subordinados Insectoides de alto nivel de Coquitos, nivel aún no revelado Fenrir, nivel 78 Quadrasil, nivel aún no revelado Zahueso de casa salvaje, nivel 77 Kirin, nivel 76 Amphysbaena, nivel 76 Basilisco, nivel 74 Iris, Tyrannus, Basileus, nivel 71 Restos de bestias de aura 100 bestias en total Nivel aún no revelado Lord de la cripta, nivel 70 Lords Caballeros, Guerreros Insectoides de Elite de Coquitos, nivel 70 Web Novel Demonio con capucha blanca, nivel aún no revelado Demonio Sombrero de Seda, nivel aún no revelado Spear Needle, nivel 67 Tagarpur, Rana Avariciosa, nivel 58 Veinte Cavaliers de la Muerte, nivel aún no revelado Mephis, nivel aún no revelado Demonios del séptimo piso, nivel aún no revelado Dragon Kings, nivel 55 No Muertos Resistentes al Fuego del séptimo piso, nivel aún no revelado No Muertos de la Prisión Congelada, nivel aún no revelado Doppelgangers Mayores de la Orquesta de Cuerdas Eric, nivel aún no revelado Quince Asesinos de Ocho Filos, nivel 49 Nivel de la Web Nobel Treinta Unidades Goblin Gorras Rojas, nivel 43 Cinco Bestias de Carga, Mammuts, nivel 40 Bibliotecario J, nivel 30 Demonios Sombra, nivel 30 Nivel de la Web Nobel Topel Caspon, nivel aún no revelado Luchadores del Hombre Muerto, nivel aún no revelado Bebes de Carroña, nivel 20 Torturadores de Neuronist, nivel aún no revelado Miyoshi Slime Zafiro, nivel aún no revelado Insectos Labio, nivel aún no revelado Dejando de lado a los NPCs personalizados y a los vasallos mercenarios Había otro tipo de monstruo para estacionar en los diferentes lugares de las bases gremiales de Yggdrasil A los jugadores se les daba el beneficio de que, en sus bases, al pagar con oro del juego los costes pertinentes Se engendraban de forma automática por el sistema mercenario de defensa a ciertos monstruos llamados Pops Era posible colocar monstruos Pop tanto adentro como fuera de la base Sin embargo, no volvían a la vida después de ser destruidos Esto no era un problema puesto que, los Pop eran producidos como monstruos cuyos niveles eran de 30 como máximo Al ser destruidos, no eran capaces de ser revividos Pero después de un tiempo, volverían a aparecer sin costo alguno para el gremio A pesar de ello, los Pop eran muy débiles para hacer frente a los jugadores de niveles intermedios y altos Los gremios no podían personalizar sus IAs, el equipamiento y las apariencias de estos monstruos Con lo anterior, dejaba entrever que los Pop no eran considerados como una gran amenaza Era lo contrario, eran visualizados como defensas extremadamente débiles Tiendo obstáculos fáciles de superar Si bien eran débiles, no deben ser subestimados Ya que, abundaban en grandes números Dependiendo de los Pop escogidos por los gremios Podrían aprovechar al máximo sus distintas características como monstruos Para debilitar los recursos y habilidades de los invasores al entrar dentro de las bases Es una estrategia que se aprovecha del desgaste Estos seres eran desplegados para cumplir con el papel de vanguardias débiles durante las invasiones Evitando así que los NPCs personalizados y NPCs mercenarios más fuertes Entraran a combatir mucho antes Siendo a vitales en batallar al final cuando el combate era más decisivo Sin embargo, los diferentes gremios tenían que lidiar con un fenómeno llamado Quiebra de Pops Consistía en que los monstruos que automáticamente engendraban bajo el nivel 30 Tenían costos de mantenimiento dependiendo de su tipo Los no muertos tienen un coste de cero Pero las criaturas vivas, en particular las criaturas grandes Tenían costos de mantenimiento que aumentaban proporcionalmente al tamaño de sus cuerpos En otras palabras, una base de gremio que solo convocara grandes criaturas vivientes Acumularía una ruinosa factura de mantenimiento Si los ingresos y datos de oro de la base de gremio no eran suficientes para cubrir esos costos Los miembros del gremio tendrían que ganar ese dinero ellos mismos por otros medios Además, la activación de las trampas y las invocaciones de monstruos también eran caras Ser atacado por un gremio enemigo podía acarrear gastos incalculables para los defensores E incluso podía llevarlos a la bancarrota Afortunadamente, el gremio de Ainzual Gown para lidiar con la quiebra de Pops Escogieron usar monstruos Pops no muertos para que los costos de mantenimiento fueran cero Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar y mencionar a todos los Pops engendrados de Nazarick confirmados Comenzamos con Guardias Maestros de Nazarick, nivel aún no revelado Guardias Veteranos de Nazarick, nivel aún no revelado Elder Lich, probablemente nivel 22 Bestias No Muertas, del nivel 1 al 20 según la web novel Guardias Ancianos de Nazarick, nivel 18 según la web novel Imitador de Puerta, nivel aún no revelado Guerreros Esqueleto, nivel 16 según la web novel Novias Vampiro, nivel aún no revelado Golem de Carne, nivel aún no revelado Bombarderos de la Plaga, nivel aún no revelado Imitador de Piso, nivel aún no revelado Magos Esqueleto, nivel aún no revelado Jinetes Esqueleto, nivel 2 según la web novel Arqueros Esqueleto, nivel 2 según la web novel No Muertos Provocadores de Estados Negativos Ceste, Envenenamiento y Maldiciones Nivel aún no revelado No Muertos Arroja Botellas de Gas Venenoso Nivel aún no revelado No Muertos Voladores Nivel aún no revelado Goals, nivel 1 según la web novel Ghast, nivel aún no revelado Zombies, menor al nivel 1 según la web novel Esqueletos, menor al nivel 1 según la web novel Adicionalmente, los gremios eran capaces de crear ciertos monstruos sin la necesidad de utilizar los niveles disponibles de la base para servir como defensores extra Estos seres son llamados constructos Los constructos en su totalidad son golems Estos son criaturas creadas artificialmente como objetos inanimados por medios mágicos Las fuerzas de los golems se mide con el valor del metal usado para construirlos Las habilidades del creador y los cristales de datos añadidos Para que un golem sea considerado de alto nivel debió de resultar costoso de fabricar En la gran tumba hay una gran cantidad de golems posicionados en diferentes áreas Sus IAs fueron diseñadas para realizar diferentes tareas Los golems más poderosos fueron asignados para servir como guardias vigilando sus zonas asignadas Y cuando son activados por la presencia de intrusos Inmediatamente entran en modo de combate atacando a todos los enemigos que estaban a su alrededor Estos golems poderosos están hechos de aleaciones mágicas sumamente raras A pesar de ser grandes en tamaño y de tener cuerpos pesados se mueven con gran agilidad Bueno, ahora se pasará a enlistar a todos los constructos de Nazarick Comenzamos con 37 golems avatares Vivel aún no revelado 67 de 72 golems del Lemegeton Vivel aún no revelado Golem león del spa resort de Nazarick Vivel aún no revelado Golem cucaracha plateada Alrededor de nivel 70 según la web novel 2 golems guerreros protectores de la entrada a Yurbanipal Vivel aún no revelado Golems de hierro Vivel aún no revelado Golems de piedra Vivel aún no revelado Golems de arcilla Audiencia del anfiteatro Vivel aún no revelado Finalmente, la gran tumba de Nazarick es enorme y tiene una gran población Reuniendo a todos los NPCs personalizados creados por los 41 seres supremos así como los vasallos mercenarios el número total superaba fácilmente los 200 Entre ellos están los más fuertes de Nazarick con un nivel promedio de más de 80 Incluso si se excluía a los sirvientes de niveles inferiores y a los monstruos generados automáticamente aún había una gran cantidad Si se incluía a los pop y a los constructos la población aumentaría mucho más Todos los NPCs y los monstruos dentro de Nazarick están registrados bajo el nombre del gremio Mientras ellos fuesen del mismo gremio serían reconocidos como aliados entre ellos La estructura jerárquica de poder y estatus de la gran tumba entre sus habitantes está diseñada de la siguiente manera Lo más importante no era el poder de combate sino el hecho de si eran NPCs personalizados creados por los seres supremos Los NPCs creados tenían un alto nivel de autoridad dentro de Nazarick Los guardianes de piso y de área son el ejemplo perfecto de esto Por debajo de ellos están los NPCs mercenarios siendo los vasallos o subordinados directos de los NPCs creados con máxima autoridad Dependiendo de sus niveles y clases de trabajo tenían su propio estatus Al fondo están los pops tomando el papel de sirvientes Su estatus se basa simplemente por el nivel y posible clase de trabajo que tenían y no por el piso del que habían sido engendrados Bueno gente, ahora como siempre para cerrar este video vamos con algunas curiosidades 1. Maruyama respondió la siguiente duda de un fan en su Twitter La pregunta es ¿Hay NPCs de tienda, NPCs de evento y NPCs silvestres creados en Yggdrasil? Además, ¿es posible que los jugadores individuales posean NPCs de alguna manera que no sean de alguna base de gremio? Incluyendo usar ítems mundiales y trucos? A lo que el autor respondió Existen Son los NPCs mercenarios Algunos jugadores los contratan para formar equipos son terriblemente inferiores a los jugadores en términos de IA y equipamiento Por lo general no es posible crear un NPC sin una base de gremio Los ítems mundiales son una excepción a esto también Hay algunos que crean compañeros La razón es que todo lo vale para los ítems de clase mundial del tipo solicitud a los administradores 2. Igualmente el autor dio la siguiente respuesta a una pregunta de un seguidor ¿Puede el gremio rebajar las restricciones en el límite de niveles totales de los NPCs personalizados de la base usando ítems mundiales como Uroboros o Pagando el Servicio? A lo que el autor respondió Sí El tope de nivel de NPCs del gremio puede cambiar Debes gastar dinero real en el juego Usar un ítem mundial Y el maestro del gremio Debe realizar una misión especial Y así sucesivamente 3. El ítem de clase mundial Longinus Al pertenecer a los 20 Su poder Era capaz de borrar completamente a su objetivo Pero tenía el precio De borrar al usuario también Si alguien lo usa en contra de un NPC personalizado O si el usuario del ítem Es un NPC personalizado Causaría que la cantidad máxima de niveles Para la creación de NPCs de la base gremial Se reduzcan Porque los datos serían borrados totalmente Siendo imposible recuperar los niveles asignados Del NPC afectado por Longinus La única manera de recuperar a los afectados por este ítem Era usando otros ítems de clase mundial Ni los artículos en efectivo Ni los hechizos de resurrección funcionarían Y bueno gente Hasta acá Toda la información disponible Sobre los 2750 niveles De personalización de NPC de Nazarick Así como también El resto de NPCs que integran la Gran Tumba Como siempre Un agradecimiento a Lobato Por la recopilación de información Además No podemos no agradecerle a Ziggy De la comunidad inglés Por apoyar a Lobato En el asesoramiento de la información Tampoco se olviden que Cualquier duda o pregunta que tengan La pueden dejar en la caja de comentarios Y nosotros trataremos de responderlas Y listo Llegamos al final gente Desde ya Muchas gracias Y no se olviden Si el video les gustó Pueden dejarnos un like Compartirlo para que más gente lo vea Y suscribirse Para estar más al tanto de los próximos videos Ahora si me despido Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.